Después de casi tres horas de espera, se firmó el acta de instalación de la Comisión de Transferencia de Cargo entre el alcalde de la Comuna Chilquense, José Auqui Cosme, y el alcalde electo, Carlos de la Cruz Sulca. Este acto protocolar se desarrolló en dos partes. En el despacho de alcaldía se reunieron el actual y el electo alcalde, mientras que los integrantes de la Comisión y los funcionarios lo hicieron en sala de sesiones a falta de espacio. Creo que una cosa es la parte política y otra cosa es la parte técnica. Nosotros hemos instalado y hemos procedido a que la parte técnica se ponga de acuerdo todo el trabajo que tienen que hacer, el plan de trabajo. De manera que nosotros, como la parte política, hemos estado haciendo algunas conversaciones de las problemáticas que hay en nuestro distrito, y la parte técnica ha tenido que hacer lo que le corresponde. No queremos pecar de malpensados al creer que durante esta reunión se habría tratado de llegar a alguna concertación entre ambos líderes, debido a que la gestión de José Auqui fue cuestionada por protagonizar presuntos casos de corrupción. Hemos conversado con el alcalde actual, José Auqui, a quien le hemos mencionado de que el grupo revisor, que lo encabezo, no va a ser un grupo persecutorio, sino simplemente vigilante al 100% de lo que estamos recepcionando de todo lo que concierne a la parte documental y bienes de la Municipalidad de Isabel Chílica. Hemos conversado sobre algunos aspectos fundamentales de la problemática actualmente aqueja al distrito. A pesar de la larga charla que habrían tenido entre estos líderes, al parecer Carlos de la Cruz aún desconoce lo que se le viene después de la entrega de cargo, porque en esta comuna no todo sería de color de rosas, a pesar de que José Auqui diga lo contrario. Hemos trabajado uno por gestión, otro por recursos de la Municipalidad. En caso de los recursos de la Municipalidad, primero lo que hemos tomado es la decisión política de hacer todo en pavimento rígido para no tener problemas de los huecos que ahora tenemos. Eso también lo estoy encargando al próximo alcalde para que tome la atención del caso. El problema es la parte financiera. Pequeño detalle, el del presupuesto. Pues se conoce que la Municipalidad Distrital de Chilca maneja un presupuesto en promedio de 16 millones de soles anuales. Sin embargo, para la próxima gestión, 4 millones ya estarían comprometidos para el pago de personal que fueron reincorporados por mandato judicial. Tiene mucha responsabilidad el Estado y gracias a eso seguramente muchos harán sus procesos y muchos de ellos están diciendo como que nosotros tuviéramos la culpa, que quede claro, buena la oportunidad para poder responder. Casos como eso es que ocurre y lamentablemente por falta de información o comunicación, a veces no conoce la población y dice no, el alcalde está dejando. Pero como la gestión de AUKI habría sido tan transparente, la responsabilidad sería del Estado, más no de su gestión, como lo escuchó. Sin embargo, queda la duda de quiénes son los verdaderos responsables, ya que se conoce que en diferentes municipalidades se han aprovechado de esta modalidad para favorecer a algunos trabajadores. Yo he escuchado, nos están dejando bombas de tiempo aquí en la municipalidad, en el distrito, cosa que nosotros obviamente tenemos que resolver de manera inmediata. El tema de personal en el ámbito institucional, de la recarga, cerca de casi 150 trabajadores que van a regresar por medidas judiciales y en presupuesto representa más de 4 millones de soles. Yo lo he expresado ese tema al actual alcalde. Y asimismo también de las necesidades inmediatas que tiene la población, el tema de residuos sólidos, el tema de mantenimiento de las diversas arterias del distrito. Esto y otros puntos que lo tenemos que tomar de manera bastante responsable. Otra bomba de tiempo en Chilca que deja AUKI Cosme es la situación del botadero de basura, según lo manifestó en una anterior entrevista. Bueno, de forma proactiva he firmado un convenio verbal con el sector de Huancán, en la cual hasta el día 5 van a confinar la basura ahí. ¿Y cómo se firma el convenio verbal, alcalde? Entonces, bueno, creo que el término no está mal hecho, es un acuerdo verbal en todo caso, en la cual hemos acordado que hasta el día 5 van a respetar, para que en esos 5 días puedan ellos hacer las coordinaciones del caso. Además, refirió que durante su gestión habrían logrado obtener grandes cantidades de presupuesto para obras, sin embargo, solo se habría hecho uso del 26% del presupuesto, dando una figura de, aparentemente, incapacidad de gasto. Los demás, tengo la conciencia tranquila que he trabajado a favor de nuestro distrito y prueba de ello es que hemos traído más de 42 millones en obras para nuestro distrito. Ahora preguntarán, ¿pero no? ¿Has solamente reclutado el 26% de su presupuesto que tiene? Una buena pregunta, seguramente se han informado, porque ayer, anteayer leí en un medio, en la cual efectivamente eso es cierto. Asimismo, el Edil responsabilizó a los regidores por ello, al no aprobar un proyecto de videovigilancia valorizado en 3 millones de soles. No hay que dar dinero. Esos 3 millones que se habla, son de las cámaras de seguridad que han sido depositados en el mes de mayo y por una cuestión, no sé si de venganza, contradecir, no sé, el Consejo Municipal no ha querido aprobar y hasta ahora simplemente no han aprobado. Por eso es que no hemos podido gastar esos 3 millones que son de cámaras de seguridad. Este es el panorama que le espera al nuevo alcalde de Chilca, Carlos de la Cruz, que al parecer tiene mucho trabajo desde el primer día de gestión, porque lo fácil fue firmar el acta de instalación del Comité de Transferencia. Gracias. Gracias. Gracias.